Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy abrimos al Carnage de la película Venom Let It Be Carnage de la marca Marvel Legends. Y este Carnage nos viene en este nuevo empaque de Marvel Legends, un empaque que tiene ahí la ventana para mostrar la figura, viene en esta caja de color negro y las nuevas figuras de Deadpool y Wolverine también vinieron en este mismo empaque, ahí pueden ver las diferencias en tamaños y acá podemos ver a la gran figura que viene con varios accesorios, por acá abajito tenemos el nombre de la película Venom Let It Be Carnage, por este lado tenemos ahí una foto del personaje, pero me gusta más esta foto, ahí podemos ver a Venom y a Carnage, están a punto de darse un beso, un tremendo chape. Y esta película de Venom 2 en verdad no estuvo tan buena como la primera, creo que tuvo un par de momentos entretenidos, las peleas estuvieron interesantes, pero no es una película que yo quisiera ver de nuevo, y así es como yo mido las películas que tan buenas son, si las quiero ver de nuevo varias veces. Y esta figura desde que se anunció a mí me estaba llamando la atención, es una figura grandota, aunque ya sé que en los cómics y también creo que en la serie animada, Carnage es más delgado, más pequeño que Venom. Ahí sale. Entonces voy a empezar mostrando acá los accesorios, esta es la mano derecha, los dedos acá forman como unas garras, y esto se ve bien, ahí tiene bonitos detalles, ahí tiene una bonita pintura también. Lamentablemente los detalles en pintura negra solo están por un lado, y por acá tenemos lo que viene a ser otra arma, y esta creo que va en la mano izquierda, acá tiene el hinge para el movimiento, y esto acá también se ve bien, también tiene ahí bonitos detalles, también tiene ese acabado en pintura negra, y esto sí lo tiene en los dos lados. Y esta figura nos viene con una cabeza extra ahí sacando la lengua, miren esa lenguaza, se ve bien, está bien detallada, me gustan ahí el acabado ahí en los dientes, todo lo que han hecho con la pintura negra, me gusta mucho esto de acá que se forma ahí cuando abre la boca, todos estos detalles acá con textura también se ven increíbles. Y por último acá tenemos los accesorios principales, que son sus brazos, sus tentáculos, que le pueden entrar ahí en la espalda, y acá por ejemplo estos de acá vienen pegados, y como pueden ver acá tenemos ahí los tres huequitos donde van a entrar, y estos brazos tienen ahí un alambre que nos van a permitir hacer muchas cosas chéveres, muchas poses chéveres, y cada brazo tiene una especie de arma diferente al final, por ejemplo miren esta de acá que parece como un arma medieval, y también está bien detallada, miren acá estas dos por ejemplo, miren acá estos bonitos detalles, acá no encontramos ese acabado en pintura negra, y por ejemplo esta de acá puede girar ahí, y también se ve chévere, pero la mejor creo que es esta de acá, tiene todas esas púas, también puede girar ahí, miren ahí eso se ve muy bien, esta otra es exactamente lo mismo a esta de acá, y no sé si han notado por ejemplo ahí esos huequitos, esos huequitos son para que el alambre pueda respirar, entonces acá tenemos al Carnage, y ya le hemos puesto ahí sus brazos, sus tentáculos en la espalda, para que lo puedan ver en todo su esplendor, y con esos brazos definitivamente se ve súper cool, la figura está imponente, y como pueden ver tiene detalles en todo el cuerpo, con ese acabado en pintura negra en algunas partes, y también creo que las partes del cuerpo como que brillan más, como que tienen un gloss, si lo comparamos por ejemplo con el acabado de la pintura en la cabeza, una de las cosas positivas de esta figura, y algo que siempre nos da gusto escuchar, es que es una figura pingles, pero lamentablemente esta figura está lejos de ser perfecta, creo que el torso ahí se ve medio raro, en mi opinión como que está muy rectangular, creo que la parte superior del torso, la parte del pecho, todo eso debería ser un poquito más ancho, más o menos así como este Venom, que no es muy exagerado, pero si definitivamente es más ancho, ahí podemos ver la forma del cuerpo, entonces déjenme mostrarle acá la figura más de cerca, y acá podemos notar todos esos detalles, ahí ese acabado en la pintura negra que se ve muy bien, y también ahí pueden notar ese gloss, ese brillo, que acá la cabeza por ejemplo no tiene, miren acá por ejemplo todos estos efectos del simbiote, han sido pegados a la figura, y los tiene acá también en los brazos, acá en el hombro, y acá en la espalda, bueno no tiene nada de eso, porque acá vamos a poner a los tentáculos, pero por ejemplo miren ahí esos detalles, ahí con esa pintura negra, ese sombreado, y miren acá los pies, esas uñas, todo eso se ve también muy chévere, por ejemplo acá en la mano, me gusta que le hayan dejado ese huequito ahí, acá lo pueden apreciar por el otro lado, y miren esta mano también tiene ahí bonitos detalles, y miren esas garras ahí, y la cabeza también se ve muy bien, tiene varios detalles ahí con textura, ahí tenemos al carnage, con una tremenda sonrisa mostrando los dientes, también me gusta cómo se ven los ojos ahí, cómo sobresalen esas partes en color negro, que obviamente es el efecto del simbiote, entonces sí como que acá el torso, yo creo que sería el problema más grande, está muy rectangular, como que hay una forma ahí obviamente, pero no se nota tanto como en la figura de Venom, y acá también me estoy dando cuenta, como que se forma una separación ahí, como que queda un huequito, creo que esto tiene que ver con la ingeniería del brazo, ahí cuando lo tenemos posado de esta manera, igual acá este efecto impide ahí un poco el movimiento, pero igual podemos hacer esto, ya vamos a pasar a las articulaciones, en general yo creo que la figura está bien, está llenecita de detalles, creo que tiene una bonita pintura, definitivamente que los accesorios, los brazos, las armas, la ponen en otro nivel, es una figura grande, que se ve muy bien al lado de Venom, aunque no sea comic book accurate, como se dice, que no es fiel a la versión del comic, entonces sí, yo creo que el problema más grande para mí, es el torso, cómo se ve esa parte del torso, y de repente también, esos huequitos que le quedan ahí por los hombros, aparte de eso, yo creo que la figura se ve muy bien, y antes que me olvide, esta figura la conseguí en la tienda GameStop, está a 39.99 más impuestos, y Carnage está midiendo unos 22 centímetros, y sus brazos están midiendo un promedio de 27 centímetros, entonces veamos qué tal se mueve acá el gran Carnage, ahí podemos hacer el 360, ahí para arriba, para abajo, muy bien, esta figura tiene ahí el Double Ball Joint, esta figura no tiene articulación mariposa, podemos hacer este movimiento, ahí es lo máximo que va a dar el brazo, acá por este efecto, tenemos articulación en la parte superior del bíceps, doble articulación en los codos, acá las manos pueden girar, podemos hacer este movimiento, y lo mismo podemos hacer cuando tiene puestas las otras manos, las manos con las armas, con los efectos, acá la parte superior del torso, puede girar, puede pivotear, la figura tiene acá un Up Crunch, no tiene articulación en la cintura, y acá las piernas nos permiten hacer el Split, y para adelante ahí, lo máximo, para atrás, ahí es lo máximo, tenemos articulación en la parte superior del muslo, doble articulación en las rodillas, no hay articulación en la canilla, y por último acá en el pie, podemos hacer este movimiento, y lo podemos mover a las zonas laterales, y ahora acá entonces tenemos a Carnage, con todos sus accesorios, y no se puede negar que se ve increíble, se ve un varaz, se ve imponente, mira ahí como te saca la lengüita, si se ve súper cool de esta manera, y definitivamente puede que te haga sufrir un poco, cuando lo tienes que posar, cuando lo tienes que parar, tienes que definitivamente ahí encontrarle el balance, porque todos esos accesorios, le agregan peso a la figura, de repente alguna base con un pec, puede ayudar ahí, porque acuérdense que estas figuras, de Marvel Legends, de Hasbro, vienen ahí con el huequito, o de repente también con una de esas, que lo puede agarrar de la cintura, ahí para poder hacer aún mejores poses, y ahora que una vez más, lo tenemos al lado de Venom, la versión de la primera película de Venom, figura que también es de Marvel Legends, y este nuevo Carnage, obviamente más grande, por lo menos le lleva ahí una cabeza, y estas figuras, sí que se ven muy bien juntas, y ahora que hemos traído al Venom, de la marca Z de Toys, esta versión de Venom, que también tiene tentáculos en la espalda, tiene sobrazos, al igual que Carnage, también tiene ese efecto, que parece un hache en las manos, y este Venom, también me gusta mucho, también se ve imponente, y por supuesto que estas figuras, también se ven muy bien juntas, ahí nos podemos poner creativos, con diferentes poses, y ahora acá lo tenemos al lado, de mis otras versiones de Carnage, también de Marvel Legends, a la mano derecha, lo tenemos al lado de la versión, que vino en el paquete doble VHS, que vino con el Spider-Man Symbiote, y esta es la versión de la serie animada de Spider-Man, y a la mano izquierda, lo tenemos al lado de la versión retro, la versión de los cómics, una versión que también me gustó mucho, y que abría hace poco, así que no se olviden de chequear ese video, y miren esto, funciona o no? No, no, de repente tendríamos que acomodarlo bien ahí, dependiendo del ángulo, de la perspectiva, puede que funcione ahí para algunas fotos, para algunos videos. Bueno, yo no tengo la versión SH Figuarts, solo tengo al Venom SH Figuarts, este Carnage si está bien cotizado, creo que está un promedio de 140 dólares, comparado con esta versión Marvel Legends, que está casi 40 dólares, definitivamente la versión SH Figuarts se ve mejor, tiene un mejor acabado de pintura, mejores detalles, aunque he escuchado diferentes opiniones, con respecto a los brazos, a los tentáculos, pero igual creo que ese Carnage, SH Figuarts se ve muy bien, espero algún día tenerlo en la colección, y miren a quien hemos traído ahora, al Spider-Man Tom Holland, como lo vimos al final de la película, Spider-Man No Way Home, y creen que algún día veremos algo como esto, en la pantalla grande, eso ya va a depender, de los meros meros de Sony y Disney, y bueno, para no perder la costumbre, vamos a traer figuras de otras marcas, otras franquicias, otros universos, ahí para que puedan ver esas diferencias en tamaños, entonces acá tenemos a esta figura de Carnage, la versión de la película Venom Lereddy Carnage, de Marvel Legends, y esta figura, a mí me gustó mucho, tiene ahí algunos problemitas, pero creo que definitivamente, tiene más cosas a su favor, una vez que le pones todos esos accesorios, está idéntico a como lo vimos en la película, y definitivamente, que nos va a hacer sufrir un poco al posarlo, pero una vez que lo llegas a posar, se ve increíble con esos tentáculos, con esa cabeza sacando la lengua, con sus armas, esta figura a mí me gustó mucho, y creo que si eres fan de este personaje, lo necesitas en tu colección, obvio que si ya tienes la versión S-Fewars, de repente no lo necesitas, pero si no la tienes, obvio que te la recomiendo, esta está definitivamente mucho más barata, entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima. Gracias.